7 años han pasado desde que CNH, bajo la marca, Canal Noticias vuelve a comenzar a sus emisiones. Desde entonces es la televisión de referencia de los onubenses. Su sello de identidad se encuentra en los grandes eventos y los dispositivos que pone en marcha para ofrecer al telespectador al detalle las tradiciones de Huelva. La información cercana y contada por sus protagonistas, estando donde está la noticia, así se ha mostrado CNH durante estos primeros 7 años de andadura. Además de conocer la realidad de los barrios, ha sido la única televisión donde los políticos de todos los colores se han podido expresar abiertamente, al igual que asociaciones y colectivos de la ciudad. Durante todos estos años, la televisión ha seguido con especial atención los pasos del recreativo de Huelva con programas diarios y tertulias como la que presente dirige cada martes José Luis Camacho Malo. Entre los grandes eventos retransmitidos por esta casa, cabe destacar la procesión de la Virgen del Rocío el 19 de agosto con motivo del Bicentenario del Rocío Chico. Se convirtió en la única cadena en ofrecer lo vivido a la aldea para toda la provincia y el resto del mundo, ya que la web cnh.tv superó las 10.000 visitas. Cada año, la romería de la Blanca Paloma, con la salida de las hermandades y la procesión del lunes de Pantecostés, copan también la atención de la cadena. Otro de los eventos por lo que se destaca el trabajo realizado durante estos primeros años es la Semana Santa de Huelva. CNH es la televisión de referencia de los cofrades sonubenses gracias al dispositivo que pone en marcha para seguir al detalle y en directo todo lo que sucede en Huelva desde el Viernes de Dolores al Domingo de Resurrección. Desde enero, con la festividad del Patrón San Sebastián hasta el Festival de Cine Iberoamericano, pasando por las fiestas en honor a la Patrona, la Virgen de la Cinta, las colombinas y los carnavales. Eventos que se siguen con especial atención desde que comenzará sus emisiones. Siete años estando cerca del ciudadano y ofreciendo las tradiciones y costumbres. Siete años que han servido para seguir creciendo en número de telespectadores y expandir sus emisiones por la provincia. Ya han pasado 2.556 días desde que se pusiera en marcha este proyecto que ha servido para ofrecer la mejor televisión de Huelva. 2.556 razones por las que dar las gracias.